¿Qué es el seguimiento de Jesús? También preguntará, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido. Lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un simple grano. De trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere. A cada clase de semilla el cuerpo que le corresponde. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Si siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles. Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales. Y así entonces, Pablo, qué hermosa es siempre la forma como Pablo va explicando. Tan pedagógico. Allí va. Pender en yotán, allí va. Esa es como una semillita. Pero es opay. Al final de todo vos vas a encontrar cuando estás enterrando, dice, ese cuerpo que es corruptible. Esa semilla. Después se transforma. Esta es la mejor manera de explicarnos la vida de la resurrección. La vida de los que han muerto. El hecho de morir. Es decir, el hecho de matar todas las cosas negativas en nuestra vida. Después hace que nuestra vida sea totalmente diferente. La resurrección de los muertos, queridos hermanos, significa rostro nuevo. Significa para nosotros comunidad nueva. Significa para nosotros familia nueva. Viva y ajina lleva peñañote como esa semilla. Es lo que nosotros vemos. Lo corruptible. Pero después nosotros cosechamos, recibimos, juntamos, recogemos lo incorruptible. Y esto significa resurrección. Vida nueva, espíritu nuevo, alegría, sociedad nueva, un país nuevo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Entonces, que podamos enterrar aquello que es viejo, aquello que es muerte. Y sobre todo, resucitar en aquello que es nuevo. Y aquello que se ofrece a la sociedad para una mejor realización de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.